Cuando creé mi cuenta en S4HANA Cloud Trial, me registré con una identidad nueva. Y os decía que cuando me registraba con esa identidad nueva, SAP me estaba creando, por un lado, un usuario y por otro lado, un Universal ID. Os lo enseño. Si yo me voy a account.singular.sap.com, aquí lo que voy a ver es mi Universal ID. Ahora, por defecto, cada vez que creamos una nueva identidad, SAP nos linca esa nueva identidad con un nuevo Universal ID. Si me voy a accounts.sap.com, lo que veré es mi identidad. Este es el usuario que me ha creado con ese mail y aquí lo que vemos en el Universal ID es que me ha linkado ese mail con la identidad que me ha creado con la cuenta de Universal ID. ¿Por qué es importante esto? Hay veces que cuando os conectáis a un sistema, os va a aparecer el Universal ID. El Universal ID tiene una contraseña, aquí, que puede ser distinta a la contraseña del usuario P o S que pueda tener abajo la identidad que os ha creado también. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando nos vamos a conectar luego, si tenemos evidentemente varias cuentas asociadas al mismo Universal ID, hay veces que nos va a pedir la contraseña del Universal ID y otras veces nos va a pedir la contraseña del usuario S o P con el que queremos conectarnos al sistema. Si yo quisiera cambiar la contraseña del usuario P, lo puedo hacer desde aquí y puedo cambiar la password de este usuario. Entonces, una cosa es cambiar la password aquí, se la estaría cambiando a este usuario y otra cosa es cambiar la password aquí, estaría cambiando la password del Universal ID. Esto, que parece un poco de perogrullo, es muy importante, sobre todo, como os digo, cuando tenemos varias cuentas linkadas en el mismo Universal ID, que realmente para eso vale el Universal ID. Tener una cuenta que me permita enlazar todas las cuentas que tengo por debajo. Pero luego, a la hora de acceder a los servicios, muchas veces lo que nos está pidiendo es, primero, que me valide en el Universal ID y después, si tengo varias cuentas, que elija la identidad con la que quiero entrar al servicio correspondiente. Os lo voy a explicar ahora en otro ejemplo, en el siguiente vídeo.